Así es, en primicia, suelta la sopa, obtuvo los documentos con la respuesta de Lorenzo Méndez ante la demanda de divorcio que Chiquis Rivera interpuso el pasado 19 de octubre. A pesar de los rumores de reconciliación entre la pareja, pues finalmente Lorenzo Méndez contestó ante esta solicitud de Chiquis de querer disolver el matrimonio por diferencias irreconciliables, además que especificó que se casaron por bienes separados y un contrato prenuptial. Ahora, bueno, pues es el momento en que Lorenzo está respondiendo, pero en su respuesta dejó esta parte en blanco, algo que es muy poco usual y que la abogada Casey Marticoreno nos comenta. Cuando viene a lo de espousal support, que es manutención, yo veo que el señor no indicó en ninguna manera si él está pidiendo lo que es espousal support. Para mí eso indica o que no lo va a pedir, número uno, o número dos, que él está como recibiendo que hay un prenuptial agreement o prenup. Si una persona no pone nada ahí, indica que a lo mejor no lo van a pedir. Lo que estoy viendo en esta demanda es que el señor está pidiendo lo que es attorney's fees, es que él está pidiendo que Chiquis Rivera le pague su abogado. Aunque otro dato sorprendente en la demanda de Chiquis es que ella pidió una orden de restricción para que Lorenzo no se le pudiera acercar. Sin embargo, ella viajó al Paso, Texas, para verse con él hace unos días. La licenciada explica que la restricción se puede cancelar. Si se puede cancelar, tiene que ser un acuerdo entre las dos personas. Mientras tanto, Lorenzo sigue promocionando su canción en Miami, Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell Rock, nuestro mundo en tu amor a Diego. Y Chiquis nos sorprendió a todos con este video que quiso grabar para sus redes sociales ayer mismo por la noche, comparando este año con el de la muerte de su madre, Jenny Rivera, en el 2012. This year, personally, 2020, reminds me very much of 2012. One of the most hardest years of my life. And now I could say that 2020 is just, has been just as hard emotionally. Then I'm going through what I'm going through, you know, which is, you know, my relationship. And it's hard. It's hard because you want to say so much, but you can't. Hay tanto detrás de muchas cosas, así que no se dejen llevar por lo que dicen. A su tiempo, eso se va a ir viendo. For those of you that don't criticize me, that don't judge me, thank you. So, honestly, thank you.